Germán, bueno, te veía escuchándolo atentamente, ¿no? ¿Qué pensás al respecto? Sí, lo conozco a Martín, sé que es un profesional comprometido. Él lo que habla, ni más ni menos, es no hay dos chicos iguales dentro del espectro autista, como no hay dos personas iguales. Nosotros tres somos tres personas distintas. No hay que poner todo en la misma bolsa. No hay un abordaje, un único abordaje para un chico dentro del trastorno del espectro autista. Esto es así, cada caso concreto hay que contemplarlo en su particularidad. ¿Qué pasó con Santino? Bueno, el caso de Santino es conocido lo que pasó con Santino en la escuela Michelangelo. Yo acá lo que vengo a hacer es a tratar de pensar en voz alta como sociedad, lo que significa para una familia llevar a un chico, porque nosotros siempre apostamos por la escuela común. Inmediatamente, justo a nosotros nos dan el diagnóstico antes que él empiece su sala de tres. Lo que significa para una familia llevar a un chico en brazos durante un año que no hable. Lo que significa que una comunidad educativa no te pregunte siquiera un día, che, ¿qué le pasa? Yo trataba de poner en ese lugar, ¿no? Necesitan algo. Nadie preguntó. Nunca jamás apareció eso. El primer día de clase fue tragicómico, porque viste que en los jardines ponen unos papeles en las puertas para que los padres no puedan ver para adentro. Entonces todos se espiaban un ratito por la cerradura. Imagínate la situación nuestra. Santi que no hablaba, iba la primera vez que se encontraba con su maestra integradora. Y una mamá que mira y ve que estaban sus chiquitos ahí, tenían unos mechizos, y se da vuelta y mira a los otros padres y dice, ahí están los míos, parecen re autistas. Y esto, ¿sabés qué te da la pauta? Durísimo. Durísimo. Pero ¿sabés qué te da la pauta? Que la gente no tiene ni idea, ni idea, ni se imagina que en la escuela común vos podés pretender llevar a un chico para que se incluya. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Los primeros años transcurrieron más o menos normalmente. Santino tuvo una evolución tremenda. Al cabo de esa sala de tres empezó a hablar. Empezó a hablar. Una cosa maravillosa. Y sí, porque... Fue evolucionando. Ah, claro. Fue tal la evolución que, promediando la sala de cinco, el médico de Buenos Aires le da el alta del tratamiento, no del diagnóstico, del tratamiento. Y ahí empieza, bueno, el tema sin su maestra integradora. Hasta que, comenzando 2013, y esto que les cuento no es ciencia ficción, es real, él tenía una compañera, que era madre, es una de las dos neurólogas infantiles que atienden el San Roque, y me llamó un viernes a la tarde para decirme que Santino molestaba a su hija. Entonces yo le digo, pero ¿cómo la molesta? Porque yo no entendía, yo pensaba que me estaba tomando el pelo. Estos chicos, muchos de estos chicos, la mayoría, te diría, tienen conductas estereotipadas o repetitivas, hacen esto. Yo no me había dado cuenta que ese año, en esa sala, estaban en una mesita con unas sillas alrededor, los sentaban de cuatro chicos, cuando él hacía esto, movía el banco. Eso para esta persona, que es neuróloga infantil, era molestar. Por supuesto que yo la mandé al demonio, y esta persona fue a quejarse a la escuela, que yo la había tratado mal. La escuela, con un pésimo criterio, pero pésimo criterio. Primero, tendría que haber dicho las cosas que pasan fuera de la escuela, se dirimen fuera de la escuela. No se quedó con eso, sino que llamó a los otros padres a reuniones, periódicas, grupos, por supuesto que a nosotros no. Por detrás tuyo. Por supuesto que a nosotros no. Y en mi vida me ofendieron de semejante manera. Que nosotros éramos raros, que yo era una persona agresiva. Qué espanto. Pero ¿de dónde salió eso? De esa situación jamás pudimos volver, y lo tuvimos que retirar de la escuela. Allá por mediados de cuarto grado, lo tuvimos... ¿Dónde lo llevaste de ahí? Sí, a mil lados, a mil lados nos rebotaron. Porque, ojo, esto que yo estoy diciendo, yo recibo denuncias todos los días de discriminación de chicos con autismo en las escuelas acá y en todos lados. Esto que dijo la compañera de ustedes en la presentación, que es un caso nacional, no. Este es un caso mundial. Está viralizado en Europa. Esta es una problemática que es común a todos. Lo que nos pasó a nosotros en el Michelangelo, creo que esto es inenarrable directamente. Vos decís, recibo las denuncias, ¿qué hacen con todo eso? ¿Y por qué llegan a vos? ¿Qué pasa después? Es dificilísimo porque, por ejemplo, en el caso mío, la otra vez una madre me preguntaba, pero ustedes fueron al INADI, fueron, mira, hoy INADI, Felsoría del Pueblo, son organismos tan burocráticos, tan burocráticos, tan densos, que no te terminas solucionando nada, y yo veo que la gente ahí tiene escasísimo compromiso por problemas reales como estos. La respuesta nos la da todo Santino todos los días, ganando sus premios de literatura, escribiendo como escribe, pensando como piensa, estudiando, preparándose solo. Y también la otra respuesta la tenemos, mirá, no es muy complicado todo esto, es sentido común y esto, y corazón. Sí, sí, sí. Él ahora, hoy, yo estoy contento porque él está en la escuela. ¿En qué escuela? En una escuela pública, en el Colegio Nacional de Paraná. Que sin tanta cosa, simplemente, vuelvo a repetir, con sentido común y corazón, él marcha. Yo escuchaba, bueno, decía, no, la tía del niño que sufrió esta discriminación, en este caso que se conoció a través de redes sociales, decía, es una escuela religiosa y hacen esto. Bueno, en realidad, todos los establecimientos educativos deberían estar en condiciones de esta inclusión, no importa de qué religión sea. Viene al pelo tu comentario, pero vos fíjate que pasa, privada pública, ¿no? Pero vos fíjate que pasa, y llama muchísimo la atención que escuelas católicas, acá hay una muy conocida, en calle Malvinas, pero muy conocida, que, por ejemplo, yo conozco dos familias, con chiquitos con síndrome de Down y con hermanos neurotípicos, ah, no, el que tiene síndrome de Down no puede venir acá. ¿Vos sabés lo que es para una familia? Eso es devastador, es devastador. Es decisión de la familia, ¿no? Hay institutos especializados para niños que tienen este tipo de problemas, ¿no? Sí, hay escuelas especiales. Pero si la familia decide que quiere que su hijo, o su hijo decide que quiere una escuela convencional, tiene que poder hacerlo, ¿no? Esto es decisión, ¿no? Una señora me preguntaba, ¿de dónde salió eso de uno por grado, un chico integrado por grado? Señora, no existe. Eso salió de la escuela, pero no salió, no hay ninguna norma ni ninguna legislación. No, no, eso es por comodidad de la escuela y por comodidad de la docente. Pero bueno, siempre está el tema de la maestra integradora que puede acompañar. El tema es, esto del concepto de escuela especial es un concepto viejo, ya quedó. Hoy, ya te digo la tendencia, existe este Tratado de Derechos Humanos sobre Discapacidad. O sea, todas las tendencias actuales, salió una resolución 311, la teoría del Consejo Federal de Educación, muy interesante, porque es la certificación igualitaria. ¿Qué quiere decir esto? Hasta hace poco, las escuelas, por ejemplo, integraban, pero cuando el chico terminaba la primaria, no le daban el certificado de finalización. Pero mirá qué cosa. Y entonces, ¿para qué hizo toda la primaria? Esa familia hizo un terrible esfuerzo para que el chico no tenga el certificado. Ahora, con la resolución 311, no, tiene que tener el certificado. Qué patético que es por parte de los establecimientos y también de los padres. No sé... Bueno, vos fijate una cosa. Me quedé pensando, no sé, ¿qué es más patético? Si la familia de los chicos normales o los docentes, ¿no? Mirá, a mí una vez me preguntaron si... Debe pensar que es contagioso o algo de eso. Si los chicos discriminan. Y yo me horroricé ante la pregunta. Los chicos no discriminan para nada. Los chicos discriminan si en la casa discriminan. Se escuchan que dicen. Pero claro, se hacen discriminadores. Yo he conocido casos, aparte, en el Michelangelo, pero no uno, un montón de casos. Porque la gente, además, me llama a mí para comentarme de chicos que... Porque esto es fácil. Te sacás el tema encima. Sí, tráelo, tráelo. Y después no hago nada. Y después, ¿qué pasa? No termina, abandona la mitad del camino. Conozco un caso de un chico que lo dejan ir unas horitas, nada más. Y si no, está en la compañía de terapeuta y ni lo dejan ingresar al colegio. Es una vergüenza. Todas estas cosas hay que decirlas. El tema de Santi en su momento no se supo más porque no existía WhatsApp. No existía esto de viralizarlo en dos minutos y que la gente en redes se entere. Claro, por supuesto. Yo felicito a la tía de ese chico. Era una lucha casi en silencio. Es una lucha tremenda en silencio. Lo que es para una familia no poder escolarizar a un chico. Yo te digo, después de eso, que vos me preguntás qué... Porque hay otro detalle. No es lo mismo incluir a los tres años. Esto que le preguntaban a Martín recién, lo ideal es incluir desde chiquito para que todos acompañen. ¿Vos en ese momento qué hiciste? Vuelvo al jardín porque me quedé con esa imagen de esos padres espiando, con esa frase... No, no, y después esas reuniones de padres... ¿Qué hiciste? Le dijiste algo saltar. Esas reuniones de padres... Pero la cosa no terminó ahí porque esto es un aprendizaje para nosotros de todos los días. Nosotros teníamos otra nena, Emma, que es neurotípica, que estaba ahí cursando primer grado. Cuando nosotros lo sacamos a Santino, ella terminó primer grado. Después la sacamos porque pensamos que si no era para uno, no era para otra. Pero no nos dimos cuenta que teníamos que preguntarla. Ella también, ella opina. Mi mujer se daba cuenta que ella estaba triste. Intentamos volver al colegio por ella. Y ahí hubo dos reuniones con todas las autoridades. Leda Lossi, Mirza Quino 2, Malvina Varela, Noelia Álvarez. Que nos destrataron, nos destrataron. Y en el medio había una criatura de 6, 7 años sufriendo que hasta el día de hoy está pagando las consecuencias por eso. O sea que vos fíjate, esto no es una cosa que se agota solamente en el chico. Esto implica a todas las familias, a los hermanos. Y esto de lo saco, lo pongo, lo traigo, lo llevo, tomando decisiones a veces también que te obligan, ¿no? Por la actitud de los establecimientos educativos. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Nosotros llegamos a mandarlos a los dos a principios del año pasado a una escuela que se llama La Cecilia en Montevera. Teníamos que hacer 160 kilómetros, claro, ida y vuelta, ida y vuelta para buscarlo. Nos duró un mes y medio la experiencia porque era inviable. Pero vos fíjate lo que llegamos a hacer los padres, la familia por un hijo en esta situación. Germán, obviamente vamos a intentar tener también respuestas por parte de un establecimiento educativo que ha mencionado. Seguirlo al tema. Claro, que vos decís, no fue solo Santino, sino en otros casos. Entonces es importante reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias, Germán. Gracias por la invitación. Un placer, Germán, como siempre. Poder. O sea, B.